Desde 2023 el gobierno mexicano prohibió el ingreso de maíz transgénico de los Estados Unidos por temor a que las variedades de semillas modificadas genéticamente puedan contaminar a este grano ancestral propio de nuestra cultura. En México el maíz es el alimento básico que forma parte de la dieta de todos los mexicanos. Para mantener su linaje, el gobierno mexicano prohibió el ingreso del grano cultivado en el país vecino. Las instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la FDA en los Estados Unidos no han encontrado un daño a la salud humana directo del maíz transgénico. Por sexenios, Chiapas fue el granero del sureste. La zona de la frailesca obtuvo en repetidas ocasiones el premio La Mazorca de Oro. Por su gran producción, hoy los campos de maíz no son ni la mitad de lo que fue en las últimas administraciones. Una de las razones es la migración y la apatía de las autoridades de apoyar al campo y usar el máximo de recursos en programas asistencialistas. Hacer un llamado ante la capacidad y hacer un análisis general como organizaciones, cómo contribuir para compactar esto que le hace falta al pueblo, productividad. Si no hay producción, no hay alimentación. Digo, para que estemos consumiendo el 45% de transgénicos importados de otros países. Actualmente ya no se exporta maíz chiapaneco al extranjero. En cantidades como anteriormente se hacía, los programas sociales se han vuelto electoreros y la ayuda al campo cada vez es menos. No hay ningún, no veo ninguna, yo, eh, centrando vidas, perdón. No veo yo el programa, no veo... Expertos en seguridad alimentaria abundaron que el maíz transgénico cuando se mezcla con otras variedades las modifica. El decreto sostiene la prohibición al cultivo de productos transgénicos en México. Es que este maíz transgénico pues va a contaminar si se produce en suelo mexicano a las poblaciones de maíz local. Los daños a la salud no se han encontrado hasta el momento a nivel internacional. Sin embargo, lo que podría estar en riesgo es la gran variedad de maíz que hay en México y es que albergamos la mayor cantidad de diversidad genética de maíz del mundo con 59 variedades anémicas. Claudia Lobatón, Meganoticias.